El gobernador del Estado Zulia, el día de ayer, hizo una intervención y nosotros queremos buscar una aclaratoria pública con respecto a esto. La exalcaldesa de Maracaibo, en ese momento en funciones, Evelyn Trejo de Rosales, emite un decreto donde le colocan a esa importante vía el nombre de, lo leo textualmente como está en el decreto 166 del año 2017, dice Avenida Paul René Moreno Camacho, en función de reconocer la labor, la lucha de este joven que lamentablemente murió en esa fecha. También está el acta del 24 de mayo del 2017, acta del Consejo Municipal de Maracaibo, en esa acta y en esta sesión se le brinda todo el apoyo a este decreto 166 del año 2017. La nefasta gestión de Willy Casanova. Y allí él anuncia el cambio del nombre, pero nunca se emitió ningún decreto por parte del señor Casanova en ese momento para derogar este decreto que está aquí. Por lo tanto, el nombre que está vigente en este momento es de esa avenida, es el de Avenida Paul René Moreno Camacho. Nosotros ante esto hemos venido conversando con los distintos factores de gobierno, tanto el gobierno regional como el gobierno municipal, y queremos hacer un llamado, un encuentro, una reunión, tanto con la gobernación del Estado de Zulia, el Consejo Legislativo, la Alcaldía de Maracaibo, y nosotros, el Consejo Municipal, pues, y buscar un punto de encuentro con este tema. Porque creo que aquí lo más importante es la calidad de vida que le estamos brindando a los ciudadanos, pero también reconocer la labor y la lucha de un joven como Paul René Moreno Camacho. Y que allí podamos reconocer y colocar una propuesta que hacemos, por ejemplo, colocar allí un busto de Paul René Moreno Camacho, colocar allí una placa en reconocimiento en el punto donde lamentablemente ocurrieron los sucesos que acabaron con la vida de un joven luchador como Paul René Moreno Camacho. En una mesa, entre donde estén todos los entes gubernamentales, allí podemos buscar un punto de encuentro. Esto no es un tema de nombre, esto es un tema de punto de encuentro y reconocer a Paul Moreno como un joven luchador. Y eso sí lo dejamos claro. Nosotros vamos a continuar nuestra lucha, no solamente por reconocer a Paul, sino a todas aquellas personas que lamentablemente han caído en esta lucha por el rescate de la democracia y la libertad que hay por parte del gobierno regional, al igual como también de la alcaldía de Maracaibo, o rescatar una ciudad que estaba sumergida en el desastre, sumergida en la desidia y sumergida lamentablemente en una ciudad que no estaba caminando hacia el progreso y hacia la prosperidad. Por eso nosotros somos responsables y de verdad vemos con buenos ojos que la inversión y el esfuerzo que se viene haciendo por parte de la gobernación del estado suyo y la alcaldía de Maracaibo para trabajar en función de mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos del municipio Maracaibo.